RELATOS EXTRAORDINARIOS DE TERROR Y MISTERIO Saludos a toda la comunidad extraordinaria. Yo me desempeño como conductor de un tráiler, cuya función específica quisiera omitir, ya que si en la empresa se enteraran de lo que viví, creo posible tener consecuencias negativas, porque de menos, estoy seguro se me culparía de consumo de alguna sustancia ilícita, y eso podría conllevar la pérdida de mi empleo. Yo cubro las rutas del sur del país. En cierta ocasión, mientras manejaba de madrugada, en una de las solitarias carreteras que conducen a Cancún, el cansancio me invadió por completo. Aquella pesadez me hizo pensar que, de no descansar inmediatamente, me estaría exponiendo a tener un accidente. Así que, con cuidado, me orillé hasta un punto en donde no representaba peligro para los otros conductores. Entonces, apagué la unidad, y bajé hasta el camarote del tráiler, un espacio con el que cuentan algunos de estos vehículos, en su parte baja, en donde se puede pernoctar o descansar de una manera cómoda. Así pasaron algunos minutos, y justo cuando estaba por conciliar el sueño, algo llamó mi atención. Ya que, afuera del tráiler, entre la maleza, comencé a escuchar pasos. Pero, no solo eso. Ya que, poco después, alcancé a captar risas, risas de voces agudas que, parecían ser de niños. Quiero que sepan que aquel paraje, está en un punto muy apartado, en donde no hay urbanización cercana, de modo que era muy difícil que ahí hubiera personas, mucho menos niños, más tomando en cuenta la hora. El camarote cuenta con una ventana, y fue que al asomarme por ahí, pude ver como, personas pequeñas, que no medían más de metro y medio de estatura, se encontraban deambulando cerca del tráiler. Cuando se percataron de que los estaba viendo, reaccionaron riéndose, y entonces comenzaron a correr, con dirección a un puente vehicular que se encontraba cerca. La verdad, aquel encuentro me dio mucho miedo, y fue así que cualquier intención de investigar, se disuadió en mí. Como pude, pasé la noche, y al llegar la mañana, con la luz del día, pude ver que, a donde aquellas personas se habían dirigido, era en realidad una especie de pequeña pirámide, que se encontraba abajo del puente. Aquello me extrañó muchísimo, puesto que para ese momento, yo no sabía lo que eso representaba. Así seguí mi camino, y kilómetros más adelante me detuve, en un restaurante para desayunar. Esa es una parada común para otros conductores, y de ese modo, fue que me encontré con un colega y amigo. Al verme él se sorprendió, pues mi semblante revelaba la mala noche que había pasado. Yo con pena le confesé lo que había vivido, temiendo que me tachara de loco. Sin embargo, su reacción fue muy diferente, ya que rápido, su semblante cambió a uno comprensivo, y entonces me dijo, con voz calmada, que yo me había topado, con una antigua leyenda del lugar. Se dice que, aquel puente, del que yo estaba cerca, durante su construcción, se vivieron una gran cantidad de inconvenientes. El más recurrente fue que sus cimientos, se derrumbaban durante la noche, una y otra vez, haciendo imposible su conclusión. La desesperación de los constructores fue tal, que decidieron hablar con un sacerdote maya. Él les mencionó que aquellas complicaciones, se debían a que querían construir en un territorio sagrado, y que eso estaba molestando a los habitantes de esa zona, quienes según él, eran, aluches. Si no eres de México, es muy probable que no conozcas este término. El mismo se usa para denominar, a pequeños duendes, de la cultura maya. Entonces la constructora decidió, antes de continuar los trabajos, edificar una especie de altar, que fue la pequeña pirámide que yo vi, a manera de ofrenda para esos seres, y también para pedirles permiso. Increíblemente, y para la sorpresa de todos, la construcción del puente entonces se pudo llevar a cabo sin contratiempos. Y así, unos meses después, se concluyó. Esta historia me sorprendió muchísimo, y quiero que sepan que soy una persona que me definiría más bien como escéptica, así que me cuesta trabajo creerla. Sin embargo, tampoco he encontrado una explicación para lo que viví. ¿Ustedes qué creen? Esa noche me encontré con los aluches. De ser así, mi experiencia confirmaría la existencia de aquellos míticos seres, que hasta ese día, para mí, solo habitaban en el imaginario de las personas. Hola, les escribo desde Guatemala, y quisiera compartir con ustedes una experiencia. Yo me desempeño como bombero, y cierto día, durante la noche, recibimos una llamada, en donde se pedía atendiéramos el reporte de un autobús, que se había desbarrancado. Nos dirigimos hasta el lugar, que se llama Cuesta Las Cañas, mismo que se caracteriza por ser una carretera con una pronunciada bajada, de alta peligrosidad, y que lleva a Antigua Guatemala. Justo ahí, nos encontramos con el lugar del accidente. Por fortuna, el sitio donde quedó el autobús, sí era una barranca, pero no muy profunda. De manera que al proceder al rescate, nos dimos cuenta que, tanto conductor como pasajeros, presentaban solo lesiones leves, y más allá de eso, alguno que otro una crisis de ansiedad. Tras sacarlos de la barranca, se realizó con ellos la entrevista obligada, para esclarecer los hechos que provocaron el accidente. Y en ella, mencionaron que, en un punto, mientras descendían por aquella pendiente, se encontraron con una mujer, que a un costado de la carretera pedía, como comúnmente se dice aquí, jalón, o como es conocido en otros países, aventón. El chofer, al creer que ella no representaba peligro, decidió subirla a su unidad. Al final de cuentas, todavía había lugares disponibles, para que ella se sentara. El autobús comenzó a andar nuevamente, y tan solo metros más adelante, a pesar de la oscuridad del camino, algunos pasajeros se percataron de que la mujer ya no estaba. Entonces, algunos comenzaron a hacer una búsqueda infructífera al interior del vehículo, cuando, de pronto, uno de los pasajeros, recorrió la cortina, que cubría la ventana de su asiento. En ese instante, soltó un estridente grito, porque aquella mujer que solo minutos antes, había subido al autobús, ahora, se encontraba flotando por fuera, a un costado de él. Aquel grito fue tan impactante, que tomó por sorpresa al conductor, tanto así que éste perdió el control de la unidad, y sobrevino así el accidente. Con respecto a Cuesta Las Cañas, yo ya había escuchado historias similares, ya que, desde hace tiempo, se comenta la presencia de aquella misteriosa mujer, que en esa carretera, por las noches pide que la lleves. Pero a la par, cuando circulas por ella, también se menciona, que debes tener mucho cuidado, al asomarte por la ventana. Quisiera omitir mi nombre, y asimismo la ubicación de mi experiencia, sobre todo por respeto a los involucrados, ya entenderán el por qué. Cierto día por la noche, por motivos que no trasciende explicar en este relato, yo conducía por una solitaria carretera. En un punto del trayecto, en una zona muy despoblada, de pronto, del lado derecho del camino, observé a un grupo de personas. Era la madrugada, así que esa visión, me sorprendió muchísimo, más porque permanecían inmóviles. Bajé un poco la velocidad, porque pensé en acercarme, para preguntarle si necesitaban algo. Pero, al pasar a un costado de ellos, pude ver que en sus miradas, había algo extraño, ya que éstas eran vacías. Algunos de ellos, me siguieron con la vista, y al intercambiar miradas, pude sentir como un escalofrío me recorrió. Así que, pisé nuevamente el acelerador, y me alejé de ese lugar. Al otro día, ya de mañana, al regresar por el sentido opuesto de esa carretera, reconocí esa curva. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que la luz del día, me permitió ver que, inequívocamente, yo había pasado por alto un detalle, que la oscuridad de la noche había ocultado. El lugar donde había visto a ese grupo de personas, en realidad era un barranco, en el que no había terreno alguno, donde pudieran haber estado parados. De modo que, cuando los vi, estaban flotando. La impresión en mí fue tal, que entonces aceleré, y en la primera oportunidad, me detuve en un restaurante. Creo que mi semblante era tan pálido, que evidenciaba que algo andaba mal conmigo. Así que, uno de los trabajadores del lugar, se me acercó. Yo le comenté lo que me había pasado, y tras escucharme, él me dijo, que aquello era hasta cierto punto normal en esa carretera. Posteriormente, lo que me relató, me hizo caer en cuenta en un detalle, que yo había pasado por alto. Aquel camino, conduce a un lugar de culto, que es muy socorrido y visitado por peregrinos, en diferentes épocas del año. Pero lamentablemente, en hechos fortuitos, muchos de esos creyentes, muchos de esos creyentes, se desbarrancó. En aquel lugar, en esa curva, años atrás, uno de esos autobuses se desbarrancó, provocando la muerte, de algunos de sus pasajeros, que se dice, hasta este día, se siguen apareciendo en el lugar. Como dije al inicio de mi relato, no quisiera revelar el lugar de estos hechos. Pero ya que incidentes similares, se suscitan lamentablemente con frecuencia, en la República Mexicana, me gustaría pedirte, que cuando viajes por carretera, y de noche observes personas, te pregunte si ellas también, han sufrido algún tipo de accidente, y pudiera tratarse, de los peregrinos. Hasta aquí el relato de esta noche, si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like, y si aún no lo haces, suscribirte a este canal, y de ser posible, compartir su contenido. A su vez te invito a que, si así lo deseas, uses el botón de, gracias, ubicado en la parte inferior de este video, en donde podrás brindarme un apoyo extra, que representará una extraordinaria motivación, para seguir creando este contenido. Súmate a la comunidad extraordinaria en Facebook, dando like a nuestra página, y mantente muy pendiente de este canal, para que no te pierdas la próxima narración, que formará parte de los Relatos Extraordinarios.